Mira que me han pasado que se ha filtrado un partido de ocho minutos de los jugadores de allí. Hostia, he visto. Es verdad. ¿Quieres que veamos el partido? Son ocho minutos. Y lo analizas así, como tú analizarías, así, bien analizado. Venga, va. Métele un poco, a ver. Espérate, que te comparto. Pero ¿esta información es real o no? Sí, sí, es el partido. Es el partido aquí. Se ve con los números igual. Está Polotelli Jr. por ahí también. Hostia, vaya filtrada. Pero ya de entrada, pista de fútbol, Sara. De entrada, no es pista de fútbol 7. De entrada. Bueno, esto es pista… Ahí lo llaman fút rápido, Joubet. Que se juega con las paredes y de todo, ¿lo ves? O sea, no hay fueras. En teoría, no sé a qué línea hay de fueras. Bueno, imagino que podrán jugar las dos. Y si te fijas, han puesto una portería que no es de fútbol 7. La oportunidad es fútbol 7, sí. Si quieres que lo apare en algún momento para analizar algo, quiero que tú hagas de aquí tu faena. Me tienes que decir el mejor que has visto. El top 3 de los mejorcitos. Hay mucha gente controlando la pelota con la planta en el pie. Y yo creo que ya no me gusta así. Si el primer dato no te gusta controlar pisadita. No, lo odio con todas mis fuerzas. Pues mira que esto yo… El otro día vi a alguien que lo explicaba que en la Premier, no sé si era… En algún momento a algún entrenador les dije de pisarla porque al pisarla ya puedes levantar, ¿sabes? No tienes que ver dónde has dejado el control. Eso decían, ¿eh? Nada. Nada, nada. Mal, error, ¿no? Error. Tú tienes que controlar y ya tener la percepción del balón con el pie levantado, ¿no, Juve? No, hay que controlar con la superficie del pie que toca, tío. Con la parte del interior del pie. O sea, el gesto de controlar el balón es de los gestos más técnicos que hay en el fútbol. Exterior, no. No, no, no. Otra cosa es que tú vayas en carrera a máxima velocidad y te venga un pase por tu lado derecho y tu pie… Quiero decir, luego ya cuando las cosas se complican, pues ya cada uno saca los recursos que puede y como puede. Pero cuando tú tienes que hacer para hacer cosas sencillas, tienes que hacer cosas sencillas. Porque si no, estás empezando a ensuciar la jugada, ¿sabes? Y a complicar la jugada cuando no hay ninguna necesidad. También, tú promocionas también o te gusta el control con la izquierda para la derecha, ¿sabes? El típico pam, pam. O te molesta también el control con derecha y pase con derecha. No, a ver, no hay una regla que tú puedas decir. Siempre hay que hacer… No, en el fútbol cada jugada es distinta, cada situación es diferente, dependiendo de, ¿ves? Pero esto de controlar la pelota con la planta del pie sin tener ninguna necesidad… A mí me parece absurdo, tío. Tienes que hacer cosas. No sé, yo te digo que el fútbol es… Hay pequeñitos detalles, pequeñitos detalles que sumados unos a otros, unos a otros, unos a otros, le dan un resultado. Uy, ahí mal, ¿no? Los dos no hay mal. El que la deja, el central. Y después el otro no la pincha. Yo lo primero, lo que veo aquí es que los campos son muy… El campo es muy pequeño. Sí, este es muy reducido. De momento, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? De lo que has visto. Es complicado, ¿eh? Este 99 no está mal. Está bien, suele jugar con la cabeza bastante erguida, para ver lo que tal. Lo que pasa es que veo un juego muy acelerado. Los jugadores quieren hacer muchas cosas. Las quieren hacer muy rápida. No sé, no se puede ver muy bien, ¿eh? Aquí… La gente dice el 202-203. ¿Ah, sí? Joder, qué vista tiene la gente. Este del medio le gusta a la gente, peluca. Sí. Bueno, hay muchos jugadores… Esa es una… Ojo. El pelo largo… El dejarse el pelo largo es una estrategia también, ¿eh? Yo me acuerdo en mi época, había jugadores que se dejaban el pelo largo y como corrían y se les movía mucho el pelo, parecía que hacían más de lo que hacían en realidad, ¿no? Pero… Pero… Mira, esta jugadita. Esta no es mala, ¿eh? Jue. Este zurdito. Y tiene una buena conducción con la izquierda, sí. Bien, ¿no, chavales? Pero la conducción también es con el exterior, ¿no? Bueno, ese chico es muy zurdo y ha salido de ahí y ha hecho una conducción por dentro. Para hacer una conducción a máxima velocidad, pues a veces la tienes que hacer con tu pierna hábil, ¿no? Para estar más… Es muy difícil hacer una conducción a velocidad con tu pierna no hábil, ¿no? Siempre va a ser mucho más difícil. Entonces, aunque sea con el exterior de tu pierna hábil, siempre te da más garantía de poder hacerla bien, ¿no? Que me parece difícil, ¿eh? Poder sacar algo interesante de este campo tan estrecho, tan pequeño. Los jugadores… Espacio para morir rodar ahí. Muy poco espacio. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú has tenido que corregir algo del rollo así, la Kings, en algún jugador que siempre controlaba pisándola o alguna cosa que dices, buah, este lo está haciendo todo al revés? Increíble. He tenido que corregir muchas cosas de jugadores que lo primero que les he dicho ha sido… Espero que dentro de un tiempo, cuando tú sigas jugando, porque por edad vas a seguir jugando cuando fuera de la Kings League o donde sea, que dentro de un tiempo tú te acuerdes que ahí hubo un tío que coincidí con él en la Kings League que me dijo una serie de cosas que con el paso del tiempo me han servido para algo, ¿sabes? No sé, yo recuerdo con Ruggeri, por ejemplo, que yo tenía unas peleas tremendas con él porque Ruggeri era un tío que era todo ímpetu, todo corazón y todo ganas, ¿no? Yo decía, ya, Ruggeri, pero una cosa, pero por mucho que tú seas todo ímpetu y todo ganas y quieres robar siempre y tal y cual, no puedes saltar siempre a intentar robar, no puedes ir al suelo siempre, no puedes estar, porque el día que la robes es fenomenal, pero el día que no la robes, te quedarás fuera de la jugada, tío, y nos costará un gol. Lo importante es que tú sepas decidir en cada momento lo que la jugada te está demandando, porque es entender lo que la jugada necesita en cada momento, porque ya lo sé que queda muy bonito que el central vaya ahí a la disputa y robe la pelota y salga como si fuera Beckenbauer, eso queda cojonudo, pero ¿y el día que pierdes el duelo porque llegas tarde o porque no has medido bien la salida? ¿Qué hacemos? Uy, ya, sí, mister y tal y cual. Y yo tenía unas peleas con él brutales, ¿no? Y al final conseguí aguantarle un poco los caballos, ¿sabes? El otro día en el Iba Inéfico, ¿viste alguna así mía que digas, no tiene remedio este chaval? Bueno, yo creo que tú ibas con dos marchas menos, ¿eh? Hombre, claro. Hay que decir a toda la gente que te ha equipicado... A ver esto, Juvea, que habíamos de ver esto, tío, que la gente... Venga, va. A ver, tienes que sacarme los tres mejores, los tres que podrían venir a probar en porcinos. Venga, el de la conducción esa con la pierna zurda por dentro me ha gustado. Ok, sumamos ese. No sé cuál era, ¿eh? Era... Jugaba de allí para aquí, creo que iba con los amarillos. Uy, este no lo ha bajado mal, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, no! La picada, mira, qué buena asistencia. Este no lo hace mal tampoco, ¿eh? Este bien, sí, sí, sí. Este de la bandita, se la recibe aquí. ¡Uy! Este bien, este bien. Buen detalle técnico, sí. Pero tú viste mis pases en el Ibai Néfico, las picaditas que le metía al Temo, tú. Sí, sí, muy bien, muy bien. Esto me gusta, tío, porque tú tienes, tío, tú tienes una percepción de ti mismo, tío, que me gusta eso, tío. Bueno, en la real. ¡Mira este! ¡Uy! Este está bien. Ese es el de la conducción, ¿eh? El mismo. No, 202. No te hemos visto para allá. Este tiene buena zurda, sí. Buen detalle, ¿no? Aquí, picadita. Sí, 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 sí. ¿Qué crees que es? ¿Buena del jugador o mala del portero? Bueno, el portero también se ha tirado un poco ahí como un saco de patatas, ¿no? ¿O qué? Un poquito, ¿no? Se ha dejado caer en medio. La gente, tío, que no se encarnice, ¿eh? O sea, yo el otro día ya tuve que dar mis explicaciones sobre lo de las expresiones de no la coger y con la mano y todo eso. O sea, son expresiones muy de argot de vestuario. Yo lo entiendo a veces. O sea, que puede sonar a veces, hostia, como muy despectivo y tal, pero no... O sea, la idea no es meterle una hostia ni decir qué tal es malo, no sé qué. Simplemente son expresiones, argot de vestuario. Es como, yo qué sé, pues no sé. Este portero no para un taxi. El otro, hostia, no me tengo la arcoiris. El otro, no la coge ni con la mano. El otro, no sé qué. Pues son expresiones que se utilizan en argot de vestuario, ¿sabes? Mírate este pase, pero del peluca también, ¿eh, Juve? El peluca mete un buen pase. Hace una magui y mételo en pase. Para que veas detalles también que hay aquí en la Kings Américas. ¿No? Sí, tiene buena... Tiene cosas, se le ve técnicamente que está bien. Flow o Mavego un poquito, ¿eh? Mírate esta jugada, Juve, del partido. Venga, va, métele. Que la vas a disfrutar, esta. Loco Flow Xavi Simons, ¿no? Puede ser también. El 319 ha entrado demasiado, como un... Como un... No sé. De los mejorcitos, ¿eh? El... El Mavego... ¡Uy! ¡Ay, Juve! Que le han hecho bien estos dos, ¿eh? Ey, el 202 cositas, ¿eh? Mira, mira. Eh, 202 tiene calidad, ¿eh? De momento. 202 y el peluca, ¿no? Ya, a mí no me convence el campo de entrenamiento, ¿eh? No, hay mucho couch encima, tío. Una ruletilla ahí en medio, mira. Este está bien también, ¿eh? El que lo han sentado antes. El que lo han sentado antes. Mira, mira el zurdito. ¡Uf! Ey, este tiene cositas, ¿eh? Juve es este. Sí. Ese está bien, sí. El 202 va, ¿eh? Está volando, chavales. Está a otro nivel. De momento, 202. El único que ficharías aquí, ¿no? Que le han visto cositas. Sí, está bien, está bien ese. Está bien. Yo creo que cuando... Este zurdito es muy bueno, ¿eh? Este zurdito es muy bueno, Juve, en España. Mira cómo la ha pinchado. 200... Sí, 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 mira. 202, ¿no? Es este, está aquí. Mira, aparece. Mira cómo la... Cómo se gira. Uf. Se mueve, ordena. No la pasa, dicen. Bueno, ahí ha intentado chutar, un poco lejos, ¿no? Sí, se juega a todas las fichas, eh. Sí, ahora ya se ha gustado demasiado, ¿no? Bueno, hay que intentar lucirse, tío. Ahí está la oportunidad, está ahí, ¿eh? Claro. Mira, 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 mira. Ploma, Diego. Cositas, ¿no? Vídeo filtrado, ¿eh? Esto no es de nadie de las Kings Américas, ¿eh? Esto lo han pinchado en TikTok, Juve. Bueno, finalmente, ¿qué? El único, el 202, ¿no? I'm on a hundred percent. Girl, you a ten out of ten. Boy on demand. Sex on demand. Love is the land. This is Marco Polo and I in the same. Actually, you're looking at me. You want to be loved, you want to be free. Too many fishes in this fucking sea. But only one prince I would fall in his knee. But I'm going to be right. Bye. Gracias.